Por primera vez desde el inicio de la emergencia sanitaria, se superó la barrera de los 5.000 casos diarios positivos al test de COVID. Se reportaron 5.330 contagios en los últimos días. El estado vacunal de la población uruguaya, en el que el 44% cuenta con la dosis de refuerzo contra la enfermedad y la aparente menor agresividad de los síntomas de la nueva variante Omicron, hacen que las puertas de emergencias y los cuidados intensivos no sientan el impacto de la ola de contagios, al menos no la intensidad de la pasada ola de abril y mayo. Pero en el primer nivel de atención, en el que se encuentran las líneas de consultas por casos sospechosos de COVID, empieza a tensionarse. El Ministerio de Salud Pública resolvió que el periodo de las cuarentenas se acortará de acuerdo al estado vacunal de los pacientes. Esta decisión aceleraría las altas médicas y reduciría la cantidad de personas que se consideran transitando la infección. Un vacunado con tres dosis y más de siete días desde el refuerzo pasaría a permanecer aislado solamente siete días, sea o no asintomático, según el Ministerio de Salud Pública. Las personas que transmitan la infección sin síntomas asintomáticas tendrán que guardar una cuarentena de siete días para recibir el alta médica. No será necesario la realización de un test al cabo de ese periodo. La única excepción en este tipo de pacientes son aquellos que no están vacunados o que lo están con dos dosis pero pasaron más de seis meses desde que recibieron la última inoculación. Para ello el aislamiento será de diez días.